Buenas tardes con todos. Las Islas de Alapagos son volcanes. ¿Qué es un volcán? Entendemos, es la acumulación de lava, pero ¿qué es la lava? El magma viene del interior de la tierra. A medida que vamos adentro de la tierra, vamos a tener temperaturas más altas. Mi primer experimento, que es para reproducir las capas de la tierra. Al disolver azúcar en el agua, voy a hacer que se vuelva más denso. Es algo que se hizo cuando la tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, la catástrofe del hierro. El magma se denomina cuando esta sustancia sigue atrapada dentro del volcán, pero cuando anda fluyendo como un líquido, ya cuando el volcán erupciona ya se denomina lava. Exacto. ¿Ustedes quieren una erupción efusiva, es decir, con flujo de lava, o quieren una erupción explosiva? ¡Explosiva! ¿Están listos? Va a ser muy rápido, ¿ok? ¡Ah! Ya hubo la erupción. Buenas tardes. Mi nombre es Celia Vallejo y yo soy volcanóloga. Nosotros, siempre que hay una erupción volcánica, los volcanólogos somos los que tratamos de optimarnos para ver la erupción, para poder indicar, para poder observar y guardar datos. Entonces, esta es una de las rocas de los flujos de lava de Sierra Negra del 2018. Tiene bastantes huequitos y eso es porque los gases se convierten como en burbujitas y cuando ya se ala la superficie, las burbujas se rompen, pero la lava es como que ya se queda así, se petrifica. Entonces, ahorita vamos a hacer un experimento solo para ver los flujos de lava que se moverían más rápido y cuáles no. Entonces, por lo general, los flujos de lava acá en el reventador se mueven bastante. Mientras que si nosotros ponemos esta miel de maple directamente sobre uno de los costados de Sierra Negra, vamos a ver que esta se va a mover mucho más rápido. Y ustedes van a ver acá en la imagen térmica, los colores de acá son mucho más intensos, acá en el Sierra Negra que acá en el reventador. Y eso es porque son más intensos porque la temperatura es mucho más alta. ¿Alguna vez ha tenido tal vez un accidente? Bueno, sí, yo me he caído muchas veces. A veces me he perdido. Uno tiene que llevar todos los instrumentos posibles, por ejemplo, GPS, brújulas, mapas. De todas maneras, siempre es bueno ir en grupo. ¿Cuál es la otra razón por que quiso tener este trabajo? De que existe una parte que es ya más humana, que es hacia la comunidad. Entonces, si yo sé que mi estudio o lo que yo descubro en los volcanes puede aportar al beneficio de la comunidad, yo me quedo con la volcanología. Las islas son espectaculares. Yo cuando voy al trabajo de campo es felicidad, aunque a veces es muy duro caminar en esas lavas, pero es una experiencia muy, muy linda. Así que aprovechenlas porque los volcanes de allá son muy espectaculares. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo!